Bueno, estamos en un nuevo video, les saluda Todos regados, todos regados están Salude, aventura en familia, mañana Cinco horas después reacciona Bueno, ahora estos chicos dicen que traen un nuevo juego Dicen que se llama la gallina ciega nuevamente La gallina que come La gallina comelona Aquí se van a hacer la de Como una gallinita que tengo yo ahí, chocaba Que con un ojo anda buscando que comer Pero me deja sin tomates Ahí está un tomate Ahí está una cebolla Aquí está una gallina Aquí están unas lorocas Y miren pues, en el suelo las tienen y después las van a comer Ahí está una pedazo de anoda Está un, ¿cómo se llama? Una tosteca Un cilantro Unos lentes No me vas a quebrar los lentes a mi mami Un fresco Con chile Neto hasta ahí traía los chiles Ojalá le toque a él Un fresco Ey Neto que tramposo Vale, pues unos chiles ahí Para que le toque el jugo Aquí está la... Limón con chile también Sí, limón con chile Porque cada cosa le anda poniendo un chile Y para hacer más interesante el juego y para que pique más la tosteca Y pues todo eso van a... Todo eso... ¿Cómo va a ser eso? O sea, todo eso se van a comer Explique por qué lo va a ir Explique Abelito Vení Susana a seguir grabando Explique Abelito Explique el juego Abelito Es que prácticamente vaya este... Se va a amarrar a una persona va Se le van a dar los ojos Y aquí se va a poner en medio a la persona va Entonces la persona lo que va a hacer es este ir Como decía ese buen salvadoreño Va a tienta Gateando Gateando Como que niña Y lo que encuentre Eso se va a comer La potencia de eso es que lo que encuentre No se coma Pobrecita el que le toque la cebolla No, pero... ¿La huevo le entra a todo? Ah, no, hay uno, otro, mejor Sí Aquel día yo pensé que le iba a huevar al ajo Pero no Así de palabra salvadoreña Palabra salvadoreña se le va a huevar No, se le iba No, démosle con todo Pues ya ven que tienen chile toda No, no, por eso No, no, miren Pues yo iba a decir ¿Qué haga? ¿Qué haga? ¿Cómo se llama Abelito? El juego que él comience La prueba que haga él primero Haga la prueba Abelito Vale Lo vamos a mandar a usted Vale, que cuesta Pues únicamente Haga la prueba Yo No, no se va a comer nada Solo haga la prueba No, mejor Yo solo participe No, vamos a la prueba Vaya No, ya hay un solo No, ya hay un solo Como... Ah, pues entonces Dele, Norma Con todos los poderes No le vaya a agachar mucho Enseñe calzoncito No, ya hay un solo No, ya hay un solo Uy Es más interesante Ella usa de los que son con aire Acondicionado Es más interesante que puso esto De Japán, pero anda Con razones a grandes nalgas No, es que las faltas tienen nalgas Es que ahora los pantalones tienen No, pero aparte Dele, pues Pero no le vamos a ver las cosas Positivos, negativos Ey, pero esos chiles que puso Neto Quítenlos Porque chiles No, chiles no No, no, no No, chiles no Y sigue No, hombre, bicho Así no Ya está llava No, hombre, ya está movido No, tienen que estar así Como lo habían dejado No lo habían estar regado La Irma no quería enseñar el vestido Pero no se le ve nada mal A la norma le vamos a dar tres vueltas No, porque no va a quedar en dirección de lo que hay ¿Cuántas tortillas te comes? No, porque ya nos cambiaron Una No, pero que la ve A la dos Porque no sale así Porque quiero enfocar las cosas Porque si me pongo aquí O la norma sale En cambio aquí Va a ir para la norma Pues ahí Lo que ella le toque Eso va a comer No No diga, Susana Así no vale Toque en el suelo Toque en el suelo Esto estoy cerca Toque en el suelo Toque en el suelo Toque en el suelo Toque en el suelo Toque Allá sí, váyase Allá sí, váyase Camino, avance Vaya No, párate de nuevo No, es que las cosas no se las muevan No sean malas Va, vuelve a empezar Es que póngase solo al frente las cosas Solo déjela así como están Allí va la suerte de cadiquíes No es que se las van a poner al frente Ella tiene que buscarlas Ay, pero duele estar así Camina Camina Y después te agachas, niña Estoy cerca Sí, cerca Caliente, caliente Caliente, caliente Siga buscando, siga buscando Ahí Ay, qué rico Ya Ya, le tocó Qué rico Ah, pues yo sigo Porque no me va a tocar Por mal a la Susana Le va a tocar el chile No, a la cebolla Le va a tocar Ah, la cebolla ¿Y qué? Me lo como Pues sí Cómaselo La meta es comerlo Pero que la cebolla no la vamos a comer toda Sí Con una mordida Dime que hay que comer toda la cebolla Ay, qué va Comas el tomate pues Sí, grave Que esto es buen chile Bueno, y eso pues Bueno, no, no, no No quiere Ni usted no quiere Ay, qué feo No quiere salita Hoy va la Susana Voy a hacer lo mismo conmigo Porque la mordida la puso mujer Y también puso mujer Y Susana Se puso calzón Ay, qué 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 Y el protagonista de este juego Es Abelito El mago Después que nos venga a hacer más trucos Abelito Ajá Pronto lo vamos a hacer nuevos nuevos este trucos ¿Verdad Abelito? Yo quiero ver el de la cadena Dos puertas ahí Ahí está Caliente, caliente Susana Caliente, caliente, caliente Camine, camine, camine Dale, dale Susi Camine Ahí está caliente Caliente, caliente Le tocó la nona Que bien jugo La nona ni me gusta Mape le va a tocar que comérsela Y usted, Norma, no vi que se terminara el tomate Aquí la va bajando ella No le gustaría comerse el pedazo de nona que tiene la Susana A ella no le gusta y alguien la desea Yo el jugo buscaba, la verdad La verdad, yo también Con todo y ella, dice Bueno, ¿Quién sigue? Norbecita La orbe Yo me la voy a ir ahorita ¿Me la voy a comer toda o no? Sí, misión es acabársela Hasta la cáscara ¿Quién sigue ahorita? Fran Bueno, ahorita va Fran Él se va a amarrar solo porque no lo alcanzan Cansan Ah, ahorita sí Vas, vas, vas ¿Quién es la pañoleta? Está grande señora Me está dando a probar nada más Sí Norma Suya es la pañoleta Sí ¿Por qué? Me gusta No No jodas No te voy a dejar ir para acá Esta Susana tan mala Frank lo dejaron sin respirar casi Como ocho tortillas se comió aquel día Busque el tesoro escondido Caliente, caliente Frank Caliente Frank Caliente Caliente, caliente Atrás de usted No, ahí déjalo No, porque se había pasado No, dígame caliente Caliente, caliente Caliente A su derecha A su derecha Allí está ya tocando Allí lo toco ya Allí en su rodilla 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 No hombre, le llegó acerquita al frux y se arrepintió Y dijo nombre Y se había pasado Yo me voy a ir a lavar porque miren Sí, lave el cilantro porque está sucio Venga la pañoleta Ahora La norma La orbe le toca Y después va usted No me soque mucho No me soque mucho No me soque mucho No hace mucho soca La pañoleta así en la cabeza Va, entonces sigue orbe Ahí este En el siguiente video No se lo pierda Mira Fran Ahí reto cumplido Bueno no se pierda Los siguientes videos Vamos a ver Que le toca orbe Pero grabar Fran Que coma eso Ajá, es cierto ¿Ya está grabando ya? Sí Eso sí no me gusta Eso sí es de valiente Bueno el cilantro es bueno En las comidas En todo Solo limoncito Bueno continuamos en los siguientes videos Del terreno